Hay una consulta que hizo un participante y que nosotros teníamos pensado hacerte, que tiene que ver con el diferencial, primero de tu estudio, en relación al modelo de negocio y a la internacionalización de este modelo de negocio, y después Daniel consulta qué valor diferencial tiene un diseñador gráfico argentino, yo me pregunto también latinoamericano, en términos regionales lo podemos extender, frente a, por ejemplo, un europeo, un norteamericano u otro en relación a los mercados, para empezar a entrar a esa zona. Es una buena pregunta. El valor diferencial, por lo menos el nuestro, y yo creo que el latinoamericano tiene que ver con, a veces, la capacidad del pensamiento más integral. O sea, nosotros tenemos como un entrenamiento en un pensamiento mucho más horizontal y más diverso, que nos permite abarcar el problema de un modo mucho más complejo y le damos mucha más intensidad al desarrollo de sentido, al desarrollo semiológico, básicamente el desarrollo conceptual. Y los teóricos europeos y más que nada los americanos son muy técnicos, o sea, son mucho mejores haciendo equipo, son mucho mejores trabajando en equipo, pero son muy estrictos en, yo hago esto, el otro hacer otro, sacado una, hace su tarea, entonces en el funcionamiento anda muy bien, y eso es algo que nosotros tuvimos que aprender. O sea, nosotros hoy en el equipo lo tenemos súper entrenado, las cuestiones formales. Por ejemplo, No se puede trabajar sin un sistema de gestión, o sin un project manager, o sin un seguimiento de agenda, o sea, más que nada en proyectos de gran escala. ¿Qué es lo que es el valor diferencial? La verdad que, en el mundo hoy, no, es muy difícil imponerse en, especialmente en la escala baja, o sea, en lo que se llama el small business. Una cosa que pasa mucho en el mundo es que hay como tres escalas. O sea, vos tenés clientes pequeños, clientes medianos y clientes grandes, y tenés agencias pequeñas, agencias medianas y agencias grandes. Y eso es casi como las castas de la India, o sea, no se cruzan. Y no se cruzan por razones diferentes de las que nosotros creemos. O sea, un cliente grande no contrata un estudio chico, y no es porque no, porque no lo puede hacer, no puede tomar el riesgo. Porque, o sea, que sea más económico puede ser un beneficio, pero en las escalas en las que se manejan, es mucho peor el riesgo que toma de que el cliente chico no pueda cumplir y salta como fusible. Y viene el jardín y dice, ¿por qué contrataste un estudio chico? El ahorro, por eso lo que planteaba, es que el posicionamiento siempre tenía que ser por calidad. Y también saber dónde no está parado. O sea, nosotros empezamos, tuvimos 10 años pescado, o sea, pez chico, cliente chico. O sea, trabajamos con clientes chicos. En algún momento, cuando nos dio la oportunidad, creíamos que estábamos preparados para saltar, hicimos una asociación. Nos asociamos con alguien que podía acceder desde su back a un cliente medio. Y ahí tuvimos la posibilidad de acceder y de poder desarrollarlo. El otro punto es ese. O sea, cuando uno sale al exterior, es muy importante las alianzas. Las cosas que uno no sabe hacer, las tiene que comprar, o las tiene que conseguir. Y es muy difícil conocer la idiosincrasia de cada país. Hola. Nosotros estamos, por suerte, trabajamos en, no solamente en Estados Unidos, pero no solamente en Nueva York. Trabajamos en Nueva York, en Miami, en San Diego, ahora en Philadelphia. Hicimos proyectos en distintos lugares. Y en Arizona. Cada lugar es un mundo distinto. Y también trabajamos en Panamá, en El Salvador, en Honduras, en Bolivia, en Chile, en Perú. Hemos hecho trabajo en toda la TAM, en Europa también. Cada uno es un mundo diferente. Y es necesario poder tener un aliado local que nos dé esa información, que nos permita, Zafar, yo siempre cuento la historia de la secuencia de cómo llegamos a proyectos grandes. Es esta, cuando hicimos el proyecto este de identidad argentina, y se publica en Tashen, como uno de los 10 grandes casos de branding en el mundo, nos dan una nota en la revista dominical importante de la Argentina, y la ve en la pileta de su casa un domingo, un gerente de marketing, y llama a su directora y le dice, esto que está ahí en la revista es lo que vos me mostraste hace un tiempo? Y dice, sí, sí, es el proyecto que te lleve. Ah, bueno, dale, cómpralo. Compralo significaba, nos compraron el libro del proyecto de íconos que estuvimos cinco años recorriendo el mundo, tratando de que alguien nos dé un peso para poder producirlo, que era el objetivo de ese proyecto, ese, el de la crisis del 2001, y más o menos el 15 de noviembre nos llama y nos dice, queremos comprar el libro para realizar el fin de año de la empresa. Necesitábamos 1.500 libros dentro de 15 días. El libro no estaba hecho, no estaba terminado, pero bueno. Ahí sí vino el método argentino, que es, si hay ningún problema, en 15 días te lo entrego. Y me sirvieron los 10 años de producción gráfica que tenía, y todos los amigos tenían los rubros para llamar uno por uno, decirle, este fin de semana emprimís el libro, el lunes cerrá, el encuadernador estaba de vacaciones, me acuerdo, todavía lo llamo y me dice, pero estoy cerrado por vacaciones. Y le dije, mejor, llamalo a Antonio, vamos y encuadernamos el libro nosotros. Y bueno, fue así. O sea, en 15 días el libro estuvo, se entregó 1.500 libros de tapadura de 160 páginas, una locura. Y nos permitió eso, presentar el proyecto y que el proyecto tenga difusión. Y con esa difusión del CMD nos invitan a una muestra en Berlín. Se hacía el DMY, que era la Feria Internacional de Diseño, como el proyecto tuvo mucha difusión, salió publicado, no seleccionan para ir a la feria. O sea, nos daban el espacio en la feria, no tenía que pagar el pasaje, la estadía, toda una historia así muy divertida. Pero vamos, y en el medio de la feria pasa la gente a la Casa de la Cultura de Berlín y mira el proyecto y dice, guau, lo miran, nos preguntan, le contamos. Esto es espectacular, me encanta, queremos que lo hagan acá. Y le dije, bueno, háganlo. No, no, queremos que ustedes lo hagan. Yo conozco a Argentina, yo no conozco, o sea, vine mucho a Berlín, pero no tengo. Y dice, no importa, nosotros les damos la información. Y nos piden, tampoco tienen presupuesto, pero quieren que lo hagamos. Y nos invitan a que participemos en un fondo nacional, de un concurso en un fondo en Berlín. Nos asociamos entonces con una ONG allá, preguntamos cómo es, si van a hacer fondos, te dan la plata para hacer el proyecto. Bueno, nos presentamos, asociados de vuelta con una ONG, se presentaron 300 proyectos ese año, porque estaba un año de crisis, y lo ganamos. Y ganamos el proyecto y pudimos hacer el trabajo en Berlín. Gastamos el doble de lo que nos dieron de fondo, pero funcionó súper bien, fue un proyecto de identidad increíble, y armamos la metodología de trabajo para poder hacer proyectos colaborativos, que era lo que queríamos hacer. Y logramos hacerlo en Berlín. Yo ya venía trabajando en Nueva York, entonces dijimos, hagamos esto en Brooklyn, que es otro lugar, o sea, otra meca de proyectos. Digo, ¿cómo hacemos? Nada, de vuelta, valijita, y empecé a buscar un aliado, amigo, que después es un amigo entrañable, Gerardo. Y le dijo, mirá, yo conozco una que trabaja en cultura, vamos, le llevamos el libro, y logramos tener la reunión después de seis meses de pelea con el presidente del BOGO, Marti Markovic, que es como si fuese el jefe de gobierno de Buenos Aires. Y me dicen, te va a dar cinco minutos. Aprovechalo. Temblando, me temblaban las piernas, entro a la reunión, había visto el libro, le había gustado, me dice, ¿qué necesitas? Y le digo, de todo menos plata. Y viene, me da un abrazo, y me dice, en diez años de gestión, es la primera reunión que alguien viene y no me pide plata. Entonces, me dijo, decime lo que necesitas, entonces me hizo una carta, y gracias al apoyo que nos dio como yo, conseguimos hacer un crowdfunding, o sea, juntar los fondos y desarrollar el proyecto, y nos dio todo el apoyo realmente, y logró una primera implementación del proyecto. Y me gustaría mostrar cuál fue el proyecto, o sea, cómo fue el proyecto de identidad, así que si podemos hacer un corte y contar un poco el caso, no sé si se puede pasar el video, que estaba... Brooklyn, para mí, es... This is so hard. Brooklyn. It's almost naive to say, will this still Brooklyn's identity? Have a project to, in one swoop, collect identity seems like a very, something that wasn't going to be feasible. I love Brooklyn, New York. An amalgam of people. We are a diaspora of people. Gather here in Brooklyn. I love Brooklyn passionately. Build a Hasidic Jewish community, building from the ashes, and that was Brooklyn. New people are coming in. Old people are sometimes leaving or really incorporating these new ideas. And they call us the leftovers from the old neighborhood. The word melting pot just assumes that we want to be homogenous, that we want to be the same, that we want to lose whatever is distinct about us. And I think that Brooklyn is completely the opposite of that. And, you know, I use the term Sancocho because Sancocho is this Latin stew that has a lot of different things that remain distinct within the stew. And it's all of those things that make it delicious. There's going to be friction. We are the original Williamsburg. You guys are, you know what I mean? We don't hang out. It's the wrong word. Wrong and bad word. The first wave is the gentrification, so I feel a little bad about that. But yeah, some prices are going up quickly. Honestly, there wasn't as many whites moving in. We're going to be like a small man. Pretty much nothing is going to get me out of Brooklyn. Remember that we've discovered the promised land before everybody. Si me preguntaban cuál era el valor diferencial y qué es lo que hacemos diferente, es eso. O sea, ese es un proyecto de diseño. No vimos ninguna marca, no vimos ningún logotipo, no vimos ningún diseño, ninguna propuesta de diseño. Ese es el corazón del proyecto. El corazón del proyecto es entender un concepto y trabajar sobre identidad. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre identidad y lo que sabemos hacer bien es trabajar sobre identidad. O sea, cuando uno logra resolver lo que aparece en este video, que es destilar los rasgos identitarios de un lugar o de una empresa o de un proyecto, el resto es simple. O sea, el resto es lo que sabemos hacer. Es lo que hacemos todos los días. Voy a compartir el caso de estudio, comparto pantalla un momento. Este es el caso, ¿no? Voy a pasarlo rápido, pero básicamente está en inglés. Esto es lo que hicimos, esto que está acá. El corazón del proyecto es lo que vimos recién. Hicimos seis talleres y workshops muy intensivos con la comunidad, más de 60 interviews, y usamos una plataforma digital para poder juntar información del resto de la gente. Fue realmente muy participativo, más de mil personas vinieron, fueron parte, y mucha gente participó después. Y el trabajo era este, o sea, trabajamos con la gente. Estuvimos en las escuelas, estuvimos en el museo de los niños, trabajamos con los directores, tratamos de buscar todos los grupos étnicos, todas las comunidades que construyen la identidad de Brooklyn en todos sus barrios, en Greenpoint, en Williamsburg, y en los que están más alejados también, en Bedstall, o sea, fuimos realmente recorriendo 23, ahí decía, ¿no? En 23 barrios dentro de Brooklyn, y lo que vamos sacando, después, esto es lo que viene después, esto es lo que sabemos hacer. Una vez que sabemos qué es lo que queremos contar, transformarlo en un lenguaje gráfico, es lo que estamos, para esto está, para hacer esta parte, somos igual de buenos nosotros, los que están en Europa, los que estudian en cualquier lugar, lenguaje gráfico, síntesis, pero entender qué es lo que hay que decir, y qué es lo que hay que contar, y cómo hay que hacerlo, es la parte más difícil. Gustavo, aprovecho este punto para consultarte. Todo este proceso previo, que tiene que ver, como decís vos, en acercarse y conocer el corazón, el concepto de lo que se quiere comunicar, es una etapa en la que se trabaja de manera interdisciplinar, supongo, ¿no? Totalmente, nosotros de hecho en el estudio, tenemos un estudio que es multidisciplinario, y también buscamos asociados externos con lo que corresponde, tenemos una licenciada en letras, tenemos gente que viene más de Motion, diseñadores, y después, uno también se va formando, yo tuve que estudiar, tuve que estudiar escuela de negocio, tuve que estudiar, tuve que estudiar montones de cosas, para poder complementar las cosas que no sabía, uno de los grandes problemas que tenemos con los emprendedores es eso, es que cuando armás, cuando estás trabajando en un estudio, es fácil, cuando armás tu propio proyecto, tenés que saber de flujo de fondos, tenés que saber de retorno de inversión, tenés que saber de manejo de personal, tenés que saber de recursos humanos, o sea, conozco un montón de gente que se terminó fundiendo por no saber dar crédito, que es uno de los grandes problemas, si vos das más crédito, terminás fundiendo por no dar crédito, entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que uno se vuelva un estudio más profesional. Este caso, por ejemplo, es muy lindo, y esto que preguntabas es tal cual, es una, y también detectar, tener esa, en lo que llamamos el bisturí en el ojo, detectar cuál es la información que es precisa. Alguien viene y dice, es el único, o sea, es el único lugar donde vos te vas a encontrar en un negocio con un jacídico y un hipster comprando sombreros en el mismo local. Eso es maravilloso, porque habla de lo que es la construcción social, de lo que es el respeto, es fantástico. Entonces, esos son los elementos que fuimos tomando, después lo transformamos en una familia iconográfica y cuáles son los que realmente destilaban identidad. Entonces, algunos son muy conocidos, o sea, todos vamos a hacer el puente de Brücken, lo que está en los libros de historia es fantástico, pero hacer el Gowanus, que es el río que está contaminado, que es como nuestro riachuelo, y, bueno, es divertido, encontrar el tema de la contaminación es como un tema importante, de Brandon. Solo lo representamos con una ranita con tres ojos, es un bicho así, un mutante, o, por ejemplo, el Mermaid Padel, que es famoso en todo el mundo, porque es el mundo en el mundo, donde hace un desfile en Coney Island de sirenas, y es impresionante la gente en todo el mundo de Barrio, y es único, es totalmente original. O, bueno, este lo hicimos porque el martes es el que nos dio el proyecto y le hicimos su sonrisa, que es muy icónica con la sonrisa, o el cartel, que este es un cartel público, un cartel que dice forget about it, que es como, que dice, te estás yendo a Brooklyn, no olvídate, o sea, no tiene ningún sentido. Y construimos el proyecto, después el resto, esta es la parte que sabemos hacer todo, crear mock-ups, hacer icono más lindo, más feo, el proyecto, pero esto fue lo más difícil, acá estoy con Gerardo, y este es el presidente del Boro, y es el día que lo lanzó, o sea, en el State of the Boro Badres, que es como la presentación anual de la obra, de la obra de gobierno, usó la gráfica y la presentó y la hizo pública, fue en el Berkeley Center, ¿no? donde jugaba, ahí está, donde jugaba, donde jugaban los Knicks, donde jugaban montones de, los mejores equipos de la NBA. Bueno, y después lográs esto, salió publicado en Polonia, en los medios, tuvo como mucha, mucha trascendencia, pero bueno, todo esto es la parte que uno tiene que ser metódico y desarrollarlo, pero así es como se fue construyendo. Después de esto, permitió desarrollar otros proyectos, nos dio una, nos dio mucha visibilidad, lo que no nos dio fue plata, o sea, en estos proyectos perdimos plata, pero la verdad que no, el propósito, es otro punto, el propósito no es económico, cuando desarrollamos estos proyectos, en general, lo planteo, si uno tiene un propósito desde, digamos, ganar plata no es un propósito, ganar plata es un objetivo, cuando uno viaja y quiere hacer un posicionamiento afuera, tiene que tener un propósito, tiene que tener claro qué es lo que quiere lograr, y ese discurso es fundamental, o sea, ¿por qué me van a elegir? Si el único valor diferencial que uno tiene es que es más barato, olvídense, en India es más barato, o en China es más barato que acá, no van a ganar nunca, entonces es imposible lograrlo, y lo bueno es que cuando uno va construyendo valor, lo que sí tiene de bueno a veces el trabajo en el exterior, es que los ladrillos que uno va poniendo quedan, quedan firmes, entonces si uno es prolijo, es serio y es confiable, va construyendo y va creciendo, y el otro punto es que es fundamental son las ayudas, uno es, o sea, la de David contra Goliat, olvídense, uno tiene que conseguir ayuda, y las ayudas básicamente son dos, asociados locales y estatales, oficiales, nosotros crecimos muchísimo con ayudas oficiales, esto que decía, nosotros arrancamos gracias a que el CMD nos llevó a Berlín, después en Berlín nos ayudó el consulado, el consulado nos dio un espacio para hacer la muestra de esa feria que fue espectacular, y nos invitó y nos llevó, y lo mismo nos pasó en Nueva York, antes de poder hacer este proyecto de Brooklyn, la AIGA, la Asociación de Diseñadores de Nueva York, nos invitó a hacer el proyecto, y el consulado nos apoyó con toda la producción de la muestra, de hecho estuvo exhibida tres meses en la Quinta Avenida en la AIGA, y después estuvo un mes y medio exhibido en el consulado que era un lugar espectacular en la Quinta Avenida, sí, en la Quinta Avenida en la 53. Todo eso nos dio mucha visibilidad y nos permitió además armar cosas que tal vez, no sé, mucha gente no sabe, pero los consulados te generan rondas de negocios, te ayudan muchísimo a poder conectar con empresas locales, la verdad, a trabajar, te dan una base local que es parte de tu país, es como tu servicio, entonces, lo que sí hay que hacer es saber qué pedir, porque si uno, a mí me pasó al principio, me contaron que podían armarme una agenda de negocios, una ronda de negocios afuera, una agenda de negocios, fantástico, pido que la armen, no le doy información, claro, hicieron reunión con el cloquer o con una empresa grasa, con nada me servía y la realidad es que uno tiene que trabajar, uno tiene que agarrar y prepararse y decir, esto es lo que quiero hacer, este es mi objetivo, uno tiene que hacer el research, armar el listado y si uno va con una agenda y dice, mira, estas son las empresas con las que tengo que contactar, esta es gente que yo estoy seguro que si contacto puedo ir y uno después decide o aplica para las ferias que también dan apoyo, nosotros fuimos a varias ferias a través de de cancillería y algunas horas fueron privados, porque no nos daban, pero tenés esa posibilidad de ir cambiando de uno a otro y ese apoyo realmente es fundamental, por ejemplo, nosotros ganamos un proyecto muy grande para, gracias a visitar en una feria que hicimos en Nueva York invitados por cancillería, no vendimos nada en la feria, pero nos vino a visitar una persona que le encantó las remeras con la iconografía que era el lector y nos contrató para unos productos y nos terminó contratando todo un proyecto de iconografía para el museo, entonces hay mucho de suerte o de casualidad pero la realidad, yo no sé si llamarlo suerte, es un poco lo que siempre decimos o lo que decía lo que decía Picasso, o sea, te tiene que dar a trabajar, o sea, si estás haciendo si estás trabajando en el lugar correcto y en algún momento los milagros suceden, porque el milagro en la realidad, como dicen los físicos, el milagro es una cuestión estadística, cuanto más tiempo estés en el lugar correcto tenés más posibilidades de que te suceda algo que parece milagro, para mí fue milagroso, todas las cosas como fueron sucediendo. Bueno, Gustavo, muchas gracias, muy reveladora toda tu charla y los datos que nos vas dando. Recién mencionaste justamente la ayuda que te puede brindar el consulado distintas embajadas en distintas partes del mundo, muchas veces nuestros participantes no conocen esta red de consulados y embajadas que es un apoyo que da el Estado argentino, que como vos bien dijiste, muchas veces no se trata de un apoyo económico sino de un apoyo logístico. Podrías, yo sé que has tenido contacto con muchas de nuestras representaciones, indicar, o sea, la importancia de eso para un joven emprendedor o para un emprendedor en general que se inicia en el mercado internacional, ¿con qué tipo de apoyo cuenta? La verdad que hay muchísimos, sí lo puedo explicar, la verdad que hay distintos tipos de apoyos, pero uno que es muy importante es aplicar en los concursos cuando hay posibilidad de participar de una feria o un congreso, porque es doble apoyo. Si uno logra aplicar y consigue un espacio dentro, aunque sea tener el espacio dentro de una feria como es New York Now o Maison Object, que son algunas de las ferias donde la cancillería participa, el costo de un stand es altísimo, entonces tener la posibilidad de estar gratis es un gran beneficio. A veces uno no tiene la posibilidad de pagarse el pasaje o desarrollarlo, entonces, que también a veces hay créditos para eso, o subsidios para poder viajar pero esa es una y la otra es cuando uno hace un mix, si uno tiene armado un viaje o tiene la posibilidad de viajar o dice, bueno, como dice yo, digo, consigo un pasaje barato, lo pago en 12 cuotas, me tomo y voy a golpear puertas, no es lo mismo saber qué puerta golpear que ir y llegar allá y ver de quién me cuelgo. Lo que te preparan es, primero hay que trabajar con mucho tiempo, tenés que pedirlo con mínimo 90 días de anticipación, pero vos podés pedirse una reunión y decís, yo hago esto, esta es mi especialidad, este es mi valor diferencial, hice este research de la ciudad, tiene que ser siempre de la ciudad donde está el consulado, de la ciudad, y encontré que estas empresas podrían ser potenciales clientes míos por esto, por esto y por esto. Acá te dejo, esto es lo que tendría que mandarle, este es el texto que tendría que ir, uno puede mandar en español y te lo traduce, te lo puedes llegar hasta a traducir el consulado, te lo traducen, en general tuvimos muy buenas experiencias con eso, tenés que darle información completa y masticada, ¿por qué? Porque el que va a hacer eso en el consulado no es diseñador, no sabe del mercado, lo que va a hacer es una tarea, casi te diría, de gestión administrativa, uno tiene que darle la información, si uno no le da la información bien digerida y bien armada, es como hacer un mailing desordenado o mal dirigido o con un texto mal escrito, si uno hace eso prolijo, ellos se encargan de armarte la gestión, ¿cuál es la ventaja? llegás allá con todo armado y aparte con el aval oficial, no es lo mismo que yo, Gustavo Stetscher, mando un mail, ¿quién es Gustavo Stetscher? Mando un mail a una empresa a que te llegue un mail oficial de la embajada que digan, desde la embajada estamos, llega un mail formal a una empresa, le da un valor de seriedad mucho mayor, realmente funciona, especialmente si uno quiere conectar con entidades públicas, con museos, a mí me funciona muy bien si uno quiere acercarse a museos o a instituciones públicas, la verdad que te abre mucho las puertas. Esa fue mi mayor experiencia y después surgen otras cosas cuando uno se acerca al consulado ya en persona sobre otras opciones que puede hablar directamente o con el agregado cultural o con el consulado. Yo tuve muestra, tuvimos una muestra en Berlín, una muestra en Nueva York, estuvimos a punto de tener una en París porque hicimos una gestión, de hecho ahora estamos gestionando una en Londres, la embajada de Londres siempre funcionó muy bien, especialmente con la feria de diseño que se hace en Londres que es enorme y la verdad que tenés una, ellos necesitan también ideas, necesitan propuestas, o sea, es una vuelta, no es que uno no lo está molestando cuando sale a pedir, sino todo lo contrario, la verdad que a mí me funciona muy bien, no es que esté haciendo propaganda, la verdad que no. Ni mucho menos, pero tuve muy buenas, tuve algunas no tan buenas, pero en general tuve muy buenas experiencias. Esa espesa de funcionamiento. Buenísimo, Gustavo. Y además es un derecho, ¿no? Es un derecho, uno paga los impuestos y eso es una devolución de los impuestos que uno paga. Además es muy interesante que lo menciones porque lo están preguntando, hay más de 350 participantes, gracias a cada uno de ustedes por estar acá porque hace que podamos sostener este espacio, de verdad. Hay muchos que están consultando al respecto y es información que sistematizada es muy interesante, así que bueno, por un lado eso y por otro lado disposición también para consultas, ahora vamos a dejar un mail formal por dudas concretas que vayan surgiendo. Yo quería preguntarte, me voy un poco a otro ámbito de la, como decimos con Lucas, de la futurología, pero hay una pregunta del público que me pareció interesante que tenía que ver con ¿cómo ves el panorama del sector a raíz del impacto especialmente de la pandemia y de la cuarentena que estamos atravesando hacia adelante? A ver, para que se entienda lo que es la cultura coyuntura. Yo vine a abrir, nosotros vinimos a abrir el mercado europeo en el 2020 porque era una necesidad. Llegamos acá y nos agarró la cuarentena. O sea, es como, todos mis amigos me dicen qué puntería, la verdad, es verdad, qué puntería y la verdad creo que es una toma de decisión. Yo creo que siempre hay que hacerse fuerte de los conflictos y las debilidades. Me parece que es siempre me quedó grabado cuando me decían esta frase de Rocha el que decía cuando veas sangre en la calle compras propiedades. O sea, en general los movimientos, los ciclos son siempre cruzados. Cuando uno cree que todo está destruido es cuando está dándose el germen de algo interesante que surge. Yo creo que está surgiendo y va a surgir algo muy interesante, va a llevar tiempo y hay que resolverlo y en el medio lo que hay que hacer es obviamente sobrevivir. nosotros generamos llegamos acá y generamos tres proyectos en este tiempo digamos de pandemia. Parece increíble pero fueron tres proyectos de cero, uno en París y de hecho lo que quería compartir porque porque la verdad surgió así, o sea, cuando empezó la pandemia que son gente que yo había visitado que obviamente no podía avanzar en el Instituto Curie que es un lugar muy importante que es uno de los laborales es una estaban armando una biotech tuve una reunión y lo que sucedió digamos muy interesante es que la cuarentena obligó a todo el mundo quedarse en la casa o sea, a no poder hacer la tarea habitual de trabajo de cada uno entonces empieza la posibilidad de hacer otras cosas internamente nosotros como estudio lo que hicimos fue empezamos a reorganizar muchas cosas y a plantear estrategias futuras o sea, qué va a suceder en el futuro esto que están preguntando hacemos una hipótesis de futuro planteamos una estrategia que es como trabajamos siempre nosotros trabajamos en base a estrategia y metodología el resto va y viene pero lo que no va y viene es la estrategia y la metodología sí o sí entonces ya me dije mira ¿por qué no hacemos el proyecto ahora? no, no podemos no tenemos fondos no sabemos si vamos a conseguir fondos y digo mira estoy seguro van a conseguir fondos porque el proyecto que tienen la verdad o sea, a ver encontraron y patentaron una cura contra el cáncer y la monoterapia espectacular entonces me lo explicaba y era como estar en Disney o sea, no se podía creer el valor y el problema yo estaba temblando cuando me venían contando entonces le digo ¿por qué no lo hacemos ahora? que ahora no hay ahora hay tiempo si no puedes estar investigando no te dejan en el laboratorio y dice mira hagámoslo ahora y cuando se fondea lo cobramos me miraban con cara de marciano como digo mira ahora tenemos el tiempo para hacerlo y desarrollamos el proyecto ayer me llamaron para decir que los japoneses compraron el cozo y se fondió entonces hoy por eso estoy tan contento porque el trabajo que hicimos sabemos que lo vamos a cobrar pero la toma de riesgos y también tener ojo para eso es importante nuestra profesión es compleja entonces cuando hay un propósito cuando el propósito está alineado a veces tomas riesgo a veces nos asociamos con los proyectos si quieren lo muestro porque pedí permiso me dejaron me voy a mostrar porque realmente el proyecto en sí es como sencillo pero el valor que tiene es increíble es una empresa de biotech que encuentra un trabajo sobre las T-REC que son los reguladores de las células reguladoras y con la cual manejándolo pueden resolver desde el sistema inmunológico el ataque a prácticamente a cualquier cáncer o enfermedad inmunológica en el cuerpo es como totalmente revolucionario el tema este existe está dando vuelta en el mundo de hecho por este tema fue que ganó el último primero pero la variante que ellos encontraron es totalmente nueva y original y permite trabajar en las dos áreas entonces lo que necesitan eran los fondos para para poder conseguir los fondos para hacer los desarrollos los testeos etcétera y nosotros lo que trabajamos es en la comunicación para lograr que se fondee lo que se llama el investor de o sea generarle una comunicación una valoración de la imagen del proyecto para que la gente lo vea más avanzado y funcionó perfectamente y lo que hablamos con eso es que fue de vuelta trabajemos sobre el concepto era esta dualidad entre la tecnología y lo preciso de la tecnología con lo más orgánico de la biología era un concepto sencillo y bueno el nombre que es la diosa que es la diosa de la salud del wellness es el nombre entonces propusimos esto es una marca muy simple muy sencilla pero lo que tiene interesante es esto el refuerzo semántico desde la marca de lo preciso de digamos de la fuente una fuente muy muy dura muy sharp muy prolijita con lo más orgánico de la biología y después le armamos la presentación y la verdad que les funcionó increíblemente bien la comunicación funcionó bárbaro y lograron hacer un investor de que se lo diseñamos esto está pero al final todo esto es lo que hacemos siempre pero la oportunidad de generar algo que realmente comunicaba después tuvimos que agregarle el TX que era el terapeuta realmente comunicaba muy fácilmente lo que hacía y le daba un viso de realidad y de calidad que antes no tenían era un desastre y eso hizo que la gente le dé mucha más presencia le dé mucha más vista de realidad y que el proyecto avance entonces ellos me llamaron ayer emocionados agradeciéndome llorando que gracias a la ayuda que le dimos lograron generalmente estamos hablando de millones el 10% de esta empresa bioteca es del Instituto Curie el Instituto Curie es el más prestigioso en el mundo en investigación tecnológica es el número uno en Francia entonces este tema lo que hablaba de vuelta el tema del propósito tener un propósito el propósito de ayuda hace que las cosas fluyan que los proyectos avancen y se desarrollen no es el primer caso que hacemos en esto pero me parece que sí fue el tal vez el de mayor construcción de valor y la presentación era la presentación era sencilla la de ellos pero no les puedo contar lo que era el powerpoint este antes de mínimos ajustes de gráfica tenían pero era tan complejo que era imposible entenderlo y gracias a limpiarlo un poco generar una identidad se logró realmente que el proyecto avance entonces cuando me lo contaban a mí también me emociona porque también hay que empezar a entender que la función del diseñador no es aparecer como capuchón en el final o sea está el proyecto terminado bueno pongámoslo lindo no en el mundo cambió esto o sea hoy el mayor valor que tiene el diseño es el pensamiento esa es la estrategia y lo que están entendiendo es es muy importante esta capacidad que tiene lo que bien o mal llaman design thinking que a mí me gusta decir design thinking a veces nos hunden estos estos conceptos pero si el pensamiento de diseño en la participación de la gestación de los proyectos entonces este es un caso que lo cuento porque gracias obviamente no me quiero llevar la gloria porque estuvieron años investigando y yo me llevo la gloria en 5 minutos pero la gestación de este proyecto estuvo muy influenciada por la calidad del diseño que ayudó a ellos mismos nos ayudó a ordenar su comunicación y ordenar su presentación entonces participar en los proyectos desde el arranque entender que el diseño es parte de los proyectos y que es estoy muy acostumbrado a formar parte de a veces de reuniones de directorio donde se toman decisiones que tienen que ver con arquitectura mercaria o tienen que ver con cómo se orienta el negocio una buena estructura una buena propuesta de arquitectura mercaria ayuda a las empresas a pensar en su propia estrategia y muchas veces la modifican en función de un cuestionamiento que sale de una consulta fuertemente orientada a entender cómo son las unidades negocios cuál es el público objetivo quiénes son quién es la audiencia cómo piensa tu audiencia vamos a conocer la audiencia no te creo lo que vos me decís de tu audiencia te creo que me decís de tu negocio no voy a hacer lo que me pedís que haga voy a hacer lo que necesitas entonces esta cuestión de dar vuelta y de buscar la información de hacer el trabajo de campo es lo que nos permitió desarrollar estos proyectos lo mismo que hicimos en Bariloche hicimos el proyecto de identidad de Bariloche bueno hablando de apoyo el proyecto que hicimos de Salta el que hicimos de Bode Cruz el que hicimos de Auqué que todavía no se implementó fueron hechos con esos tres fueron hechos con la Secretaría de Cultura o sea bajo el proyecto de ciudades inteligentes pero se hizo desde Cultura y fue una gestión directa de Cultura que influyó o sea de Cultura saltó a institucional o sea de Cultura a Nación saltó a institucional en Ciudades del Interior o sea fue un cruce increíble de un proyecto pequeño la verdad que se logró cosas fantásticas el de Bariloche no el de Bariloche fue una contratación directa tuvimos por eso tal vez mayor posibilidad pero lo que hicimos fue aplicamos todo este conocimiento al desarrollo que era hecho una ciudad muy conflictiva que logró tener finalmente una identidad sólida o sea un sistema identitario y no una campaña digamos de marketing una marca que sirva para para el turismo vos recién hablabas de estar en el lugar correcto y de los milagros yo te hago la siguiente pregunta ¿es factible ofrecer servicios desde la Argentina sin tener la necesidad de viajar al exterior a Estados Unidos Nueva York o Europa para la captación de clientes? es una buena pregunta uno de los grandes cambios que me preguntaban y no terminé de contarlo porque me fui por las ramas como suele pasar es que una de las cosas que vino para quedarse es esta es la no necesidad de las reuniones presenciales o sea hay una de las cosas yo lo sufrí mucho o sea que para que alguien me dé bolilla en Nueva York tenía que haber ido por lo menos y me lo dijeron tres o cuatro veces o sea hasta que no fuiste tu cuarto viaje dice nada este tipo es serio viene seriamente me vino a ver cuatro veces durante dos años bueno le voy a dar bolilla o sea genera esa confianza eso está empezando a cambiar y eso se resuelve obviamente con un asociado local pero aparte se puede manejar a distancia yo hoy no tengo posibilidad de tener reuniones y así como cada uno de ustedes con sus clientes están teniendo hoy las reuniones aunque estén a cuatro cuadras por Zoom o por cualquier otra plataforma digital lo mismo pasa internacional yo tenía que dar un seminario en Nueva York y tuve que dar estaba contando lo tuve que dar desde acá desde Madrid eran clases de cuatro horas en el seminario que por la diferencia de horaria yo empezaba a las once de la noche y terminaba a las tres de la mañana pero funcionó perfectamente y se puede hacer esto y en ese mismo sentido es muy difícil lo que sí diría es muy difícil el arranque pero una vez que uno arranca el contacto es muy fácil seguirlo de forma digital ¿qué significa esto? más que nunca hagan alianzas utilicen piensen en los trabajos en equipo siempre planteo lo mismo yo ni siquiera dibujo bien creo que lo único que tengo bastante bueno es el ojo entonces entiendo tal vez uno de mis más no sé podría decir que el único el único talento que siempre creo que tengo es poder entender lo que lo que el cliente o el negocio necesita y poder ver y poder traducirlo al lenguaje gráfico no traducirlo sino entender cuando ese lenguaje está de hecho los cuentos en diferencia de nuestro estudio funciona así el estudio es una mezcla de 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 taller de diseño 3 de la FADU con Doctor House es es eso es un equipo que genera una calidad de de trabajo muy buena y muy de mucho valor de mucho volumen y de mucho diálogo entonces y nada vamos mirando acá hay algo acá hay otra cosa y cuando se termina de desarrollar el concepto lo que hacemos es validación es una metodología rara pero a mí me sirvió y ese entrenamiento este de 20 años es lo que lo que me permitió poder hacerlo rápidamente y tenerlo y hacerlo muy aceitado nosotros resolvamos muy rápidamente los proyectos porque lo vemos muy fácil entonces en ese sentido eso sí es exportable esas cosas son exportables los valores diferenciales si yo quiero hacer trabajos afuera la otra es sí a través de Vihans o a través de cualquier proyecto chicos o o ser uno más en esta en esta masa y va a haber demanda yo creo que va a haber y va a haber mucha hay una necesidad muy grande de reconstrucción yo creo va a haber un cambio no creo estoy seguro que va a haber un cambio muy grande no solamente en el mundo sino también en la Argentina la Argentina va a necesitar lo primero va a reconstruir va a ser el mercado interno esa reconstrucción del mercado interno la va a hacer en gran parte a través de las pymes van a necesitar tener calidad internacional y calidad de comunicación y van a empezar a necesitar entender que el diseño es parte de los procesos eso es un trabajo conjunto entre este te diría entre Estado y Privados porque una de las grandes ventajas que tiene tal vez trabajar afuera es que ese es un espacio ganado el valor del diseño está reconocido en el mundo o por lo menos en los principales puntos del mundo el valor del diseño ya está yo no tengo que ir a convencer a un cliente de lo importante del diseño esto que me pasó con este cliente que contaba sí, sí claro que sabemos que vale y lo necesitamos no lo puedo pagar bueno hagamos un acuerdo pero no tengo que no tengo que luchar contra los molinos de viento tengo que luchar contra otros problemas entonces ese es un punto que está ganado afuera y que hay que ganar en la Argentina yo creo que y se gana con políticas como el Mica o como invitar y con eleccionar y empezar a educar al empresariado argentino o sea hay que educarlo voy a dar un caso la ciudad de Buenos Aires hace unos años nos encarga por un proyecto el CMD nos encarga un proyecto de identidad para se lo ofrecimos para barrios y hacemos el desarrollo de Recoleta con esta misma metodología un proyecto espectacular salió increíble se termina buenísimo barro lo van a implementar no lo dejan ¿por qué? porque la política digamos de la ciudad es de una sola imagen para todo digamos como una sola marca que abarca toda la ciudad entonces esos conflictos internos se hacen que que haya pedidos que estén mal 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 ejecutados y a nosotros en general a mí como profesional me da mucha bronca cuando hay un desarrollo que además de ser bueno o malo se hace con impuestos pagos y después no se implementa pero hay políticas muy buenas de desarrollo como algunas que hicimos en el norte que también invitaron a hacer trabajo de identidad con artesanos donde lo que se logra es fantástico y después genera un cambio que excepcional tiene vuelta atrás que da valor agregado donde muchas empresas lograron tener una mejor identidad en función de asociaciones con gente local yo creo que ese es el punto fundamental entender cuál es el valor de diseño el valor de diseño aparte en los procesos de desarrollo no es la gráfica final lo que contaba recién por eso me interesaba mostrar eso lo que hicimos en Brooklyn y también hasta lo de Glee el valor estaba en el concepto el valor estaba en entender qué es lo que hacían si escucharan el video si pudieron entenderlo la mujer esta dominicana decía esto es un zancocho y eso nos iluminó en el proyecto un zancocho es un guiso donde está lleno de cosas pero que cada una mantiene su sabor no es un licuado es un zancocho es un mosaico el mosaico se caracteriza porque cuando uno lo mira tiene una estética fantástica cuando uno se acerca empieza a reconocer cuadradito por cuadradito qué identidad tiene y la construcción identitaria es esa está hecha en el detalle uno de los grandes conflictos y ventajas que nos trajo digamos el mundo digital y tal vez también este concepto es la posibilidad de generar esta comunicación one to one la conexión uno a uno y de poder hacer multiplicaciones de comunicaciones y de hacia distintas audiencias eso requiere de identidades dinámicas si yo tengo la mayoría de las empresas hoy apuntan a públicos tan diversos y audiencias tan diversas que uno no puede tener una marca o una identidad muy ajustada a un segmento y es lo que está pasando si se fijan con todo lo que es las economías colaborativas cuando ve las marcas la evolución de los diseños las economías colaborativas cada vez apuntan hacia la nada ¿por qué? porque no pueden limitar su mercado y es un tema conceptual no de diseño cualquiera vean lo que pasó con la evolución de Uber la de Google la de qué sé yo la de Spotify cualquiera la de Airbnb y cada vez le van sacando rasgos identitarios ¿por qué? porque el público es tan diverso que no quiere que nadie se quede afuera los bancos es otro ejemplo los bancos son la nada mínima un color no hay fuente nada no quiero tener ni icono no quiero nada no quiero nada que alguien pueda sentirse molesto nada después ¿qué se hace? se construye un sistema de identidad visual interno o un sistema de identidad visual digital y desde ahí sí puedo generar múltiples lenguajes y múltiples discursos y respecto a la pandemia lo que voy a decir es que la pandemia pasa la pandemia pasa hay que aprovechar este momento para generar una planificación para generar un proyecto a futuro hay que aguantarla la verdad que no es fácil yo reconozco lo digo desde una situación tal vez un poco cómoda cómoda entre comillas de saber que puedo que soy un privilegiado y que puedo sobrevivir el tiempo de la crisis pero bueno en base a 30 años de pelarme las orejas trabajando y de sumar caso tras caso proyecto tras proyecto pero creo que eso es el punto y cómo surgen ser consecuente con esta con el propósito con el segmento saber para qué uno es bueno para qué uno no es bueno y otra cosa ya que estoy asóciense con el que hace lo que ustedes no hacen cuando decimos asociarse la costumbre especialmente en el rubio del diseño es me busco otro diseñador que sea tan bueno como yo nos asociamos y salimos a la calle eso es buenísimo para hacer buen diseño pero la realidad es que para para generar un proyecto digamos un proyecto emprendedor sería exportar servicios uno necesita complemento necesita alguien que sepa hacer lo que uno no sabe hacer y Gustavo para cerrar primero dejarte un cálido saludo de Lucrecia Cardoso y de Juan Uzan Dívaras que no pudieron estar hoy presentes por tema de agenda pero nos pidieron especialmente que que te transmitamos y por último algunos consejos en relación a los primeros pasos como cierre y conclusión de quienes están emprendiendo e iniciando sus pasos siempre es difícil dar consejos porque cada uno hace su camino y es como que hay tanto consejo para emprendedores y tanta gente que habla sobre verdad de no ser de autoayuda de ser un poco más duro la realidad es que el único consejo que puedo dar tiene que ver con con la paciencia y con la gestión lo que los va a hacer llegar lejos no es la calidad de diseño que tengan hoy lo que los va a hacer llegar lejos y resolver es la capacidad de gestión cada vez que terminó un proyecto cuando tenía el proyecto de mi clase yo tuve la misma idea yo quería hacer sí, sí, sí la idea buenísima la pudiste hacer no bueno a mí me llevó seis años lograr que alguien me compre ese bonito libro el propósito es la verdad pero después queríamos hacer algo con eso y la primera idea era hacer un libro nos llevó mucho tiempo la gestión es larga es muy intensa y es lo más difícil de hacer diseñar bien diseña cualquiera de hecho eso lo aprendí y siempre me río o la gente se ríe cuando dicen yo no dibujo bien y mis hijos se ríen cuando me escuchan que digo sí, dibujás bárbaro sí, sí dibujo bárbaro para cualquiera que esté afuera del pabellón 3 cualquiera que no ha diseñado comparado con cualquiera comparado con el resto de diseñadores soy un diseñador o un diseñador más o sea no sé bueno o muy bueno dibujando entonces uno tiene que encontrar cuál es el verdadero talento que tiene que tal vez no está en el diseño específico sino en la capacidad de formar un equipo en la capacidad de gestión en la paciencia a mí en el estudio me llamaban afuera cuando iba a los clientes me llamaban llegó vino The Bulldozer me decían que The Bulldozer es la topadora y se me reía y la topadora que yo cuando veo una posibilidad soy como soy más o menos como los vendedores de los mercados ahora si le preguntaste precio no te suelta nunca más y le pregunté si me preguntaste el precio es porque algún precio me lo querés comprar así que no te voy a soltar y es lo mismo o sea el seguimiento o sea la cuestión es lo que lo más difícil de todo diseñar es fácil porque si uno no lo sabe hacer yo les puedo asegurar vean un caso muy emblemático nosotros somos 10 en el estudio de los cuales hay muy buenos ilustradores gente que diseña espectacular cuando hicimos el proyecto la iconografía que estábamos desarrollando dije no esto lo tiene que hacer laxman ¿por qué? porque es un crack porque es exactamente lo que necesitamos lo hace Varo lo llamamos una semana hizo todo o sea le dijimos lo que necesitábamos y él lo sabe hacer entonces somos 10 salió a contratar uno afuera y eso es lo que nosotros sabemos hacer entonces soy el mejor dibujante no necesito ser el mejor ilustrador porque sé quién es el mejor ilustrador necesito tenerlo en la agenda eso sí y necesito saber que para hacer el mejor proyecto tengo que llamar a tal en otras cosas no o a veces cuando estoy en un proyecto y tengo dudas levanto el teléfono y llamo a cualquiera de mis colegas y digo tengo una duda ¿qué te parece esto? y nada decíme y te pasan la posta y entonces uno pega la vuelta y avanza entonces usen a los amigos entiendan que que los colegas son colegas y no son competencia que hay espacio para que todos trabajemos si cada uno empieza a construir valor y si se apoya en el trabajo objetivo aparte el trabajo de diseñador lo más lindo que tiene es el trabajo en equipo el trabajo en equipo es lo más lindo que tiene el diseño en equipo interno y en equipo externo a mí lo que más me apasiona es la cantidad de cosas que aprendí como te contaba perdón que hace un minuto más o sea tuve que aprender biología o sea estuvo una hora y media que encima es una científica argentina yo creo que va a ser candidata no pero es una genia pero estuvo una hora y media explicándome cómo funciona la inmunología dentro del organismo yo nunca estudié y es apasionante claro en el momento que entendés es como a mí me hace parar puse la misma cara que puso que pusieron mis hijos cuando aprendieron a leer entendieron que conectando dos letras podían decir de pera increíble o cuatro letras es fantástico eso es lo que más me gusta entonces trabajas con biotech trabajas con gastronomía hicimos restaurantes en una de las mejores cosas les recomiendo traten de conseguir clientes buenos restaurantes porque la satisfacción es eterna cada vez que voy a Nueva York voy a comer ahora no se puede pero ir a comer al restaurante donde uno es amigo del chat es comida a comer a la casa en avión de la vieja espectacular gracias de verdad Gustavo un placer tenerte en este sexto encuentro exportar cultura y nos vemos el próximo jueves para el sector audiovisual buenas tardes